Bienvenidos a el Top de Prime Video. Este año, para celebrar la Semana del Orgullo, hemos decidido preparar algo especial. Por eso, hoy os traemos una selección de 5 peliculones de temática LGTBIQ+, que podéis encontrar en Prime Video. ¡Venga, empecemos! Estas son 5 películas para ver con orgullo. Disobedience Empezamos con la historia de Ronit, una mujer procedente de una familia judía ortodoxa que vuelve a casa para enterrar a su padre. Tras su regreso, Ronit se reencuentra con Esty y juntas revivirán un antiguo romance. Nos gusta esta película por cómo se acerca a los prejuicios de una relación lésbica desde un punto totalmente opuesto. La comunidad judía ortodoxa. Además, las dos protagonistas están muy bien construidas y fantásticamente interpretadas por Rachel Wade y Rachel McAdams. Esteros Seguimos con esta película argentina, que cuenta la historia de amor y descubrimiento sexual de un par de chicos adolescentes y cómo los prejuicios y la intolerancia acaban con todo. Años más tarde, se reencuentran y deberán enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Esteros entra en nuestro top principalmente por la química que desprenden en pantalla los dos protas, interpretados por Ignacio Rogers y Esteban Masturini. Mi nombre es Harvey Milk. En tercer lugar, os traemos la historia de Harvey Milk. Cansado de vivir reprimido, decide abandonar su trabajo en Wall Street, salir del armario y abrir una tienda en San Francisco. Su activismo en favor de los derechos de los homosexuales lo llevan a ser elegido para un cargo público, siendo el primer político abiertamente gay de los Estados Unidos. Además de la gran actuación de Sean Penn en el papel principal, seleccionamos esta película por tratarse de una historia real. Harvey Milk existió realmente, luchó por sus derechos y por los de toda una comunidad, hasta que fue asesinado en 1978. Carol Ahora es el turno de Carol. Cate Blanchett interpreta a una mujer infelizmente casada que conoce a una joven dependienta de una tienda de Manhattan. La atracción instantánea entre las dos mujeres hará que se replanteen sus vidas por completo. Carol entra en nuestro top por la simplicidad de su guión, su naturalidad y la brillantez con la que nos cuenta una historia de amor entre dos mujeres en los Estados Unidos de los 50. Moonlight Y para terminar, la ganadora del Oscar a Mejor Película del 2016. En un conflictivo barrio de Miami, el joven Cairon hace frente a los problemas de su madre con las drogas mientras trata de descubrirse a sí mismo. Más allá de sus exquisitos planos y la crudeza de su historia, nos fijamos en Moonlight. Sobre todo por cómo expone que la homosexualidad sigue siendo un tabú en algunos sectores de la sociedad. Además, esta película es la primera de temática LGTB con un reparto compuesto íntegramente por actores afroamericanos. Y hasta aquí nuestro top de 5 películas para ver con orgullo. ¿Qué te parece la selección? ¿Nos hemos dejado alguna? Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¡Hasta el próximo top! ¡Suscríbete al canal!